El poeta venezolano Santiago Acosta recibió el Premio de Literatura, Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco en su tercera edición por su libro El Próximo Desierto. En la recta final de las actividades de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, Acosta celebró el galardón al tiempo que se pronunció porque se trabaje en favor de revertir el cambio climático. Siempre lo que se me ocurre es pensar qué impresionante que un premio con esta temática, un premio de literatura que invite a pensar el tema de las relaciones entre ciudad y naturaleza y específicamente el problema del calentamiento global y la crisis ecológica, reciba tantos trabajos, reciba tantos trabajos de toda Latinoamérica, de gente que está escribiendo en español, incluso en Estados Unidos y en otras partes y que eso indica que hay, está ocurriendo una transformación en el tipo de temas, en el tipo de problemas a los que debería estar atendiendo la literatura, de manera que a mí me da, me anima muchísimo y me da muchísima esperanza. El Premio de Literatura, Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco es convocado por el Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, en colaboración con la FIL y con el auspicio de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco y la Fundación Universidad de Guadalajara. Con información de Manuel Bello, imágenes de Víctor Barbosa y edición de Carolin González, enviados Notimex.